¿Qué tipo de estudiante eres en menos de un minuto? Se mide la cantidad de esfuerzo que pones y tu inteligencia. Tenemos al tryhard que trabaja mucho pero que es muy torpe, entonces se esfuerza mucho pero casi nunca tiene resultados. Después tenemos al alumno gris, este es el que no llama mucho la atención, no es de los peores pero tampoco de los mejores. Es torpe pero tiene un esfuerzo normal. La causa perdida es cuando son flojos y aparte son torpes. El estudiante promedio generalmente es la niña de los plumones, esta es la personalidad que más molesta a todo el grupo. Trabaja mucho pero es de inteligencia promedio. Después tenemos al alumno promedio que es donde está la gran mayoría, se esfuerza normal y tiene resultados promedio. El alumno apático es el que no se esfuerza mucho pero tiene resultados normales. Generalmente los maestros lo apoyan para que aumente su categoría. Después tenemos al superhéroe, tenemos al que trabaja un montón y es que es súper inteligente. Tenemos al mago, este se esfuerza normal y tiene resultados increíbles. A la gente le molesta pero a veces pasa. Y el potencial desperdiciado es cuando es un genio pero es muy flojo. Coméntame cuál eres de estos, yo soy el mago.